Hola Madrid, estamos aquí para el Broadway World en español directamente desde Broadway Dance Center dando un saludo para todos los madrileños que van a venir a tomar clases con nosotros allí en Madrid el 13 y el 14 de mayo, Luis Salgado dando Latin Fusion, dando teatro musical allí los espero para que cojan clases y gracias a Valeria Kosu, Broadway World y al Madrid Dance Center